Esa Tsumugi, güey, necesita cambiar y entender que a veces no todo se trata sobre qué tan bien te puedes ver frente a pantalla o qué tanta payasada puedes hacer. Simple y sencillamente todo se trata de hacer tu trabajo. Y en esa parte, güey, gente como Rimi, como Tono Hikaru, como Tsukara Saki Yuka, como hasta Shindo Amane y Nishiyo Yuka se la han tragado. Se la han tragado. Y ella hoy tiene la suerte de que está lo de misa y vaina, güey. Si hoy no estuviera lo de las clases de inglés, quién sabe qué estuviese haciendo, güey. Y la confianza que no le están dando a Risha Tsumugi no se la están dando a otras. Y esto es a lo que me refiero cuando hablo de lo preocupante, güey. Si siguen pasando los años, Risha Tsumugi va a creer, güey. Va a mantenerse en la idea de voy bien cuando no. O sea, estoy haciendo bien las cosas cuando no, güey. Y otras que tienen uno o dos años menos están haciendo mejor las cosas, güey. Y sin sobresalir, sin hacer de más, güey. Están ganando más confianza de empresas como Bushiroad, güey. A ese tipo de cosas me refiero cuando, güey, tienes que parar. Tienes que parar, en algún momento tienen que decir ya, párale dos rayitas a tu desmadre, güey. No hace falta que hagas tanto desmadre por llamar la atención. A ver, hasta hoy un video que me parece que está interesante hablar. Porque es un caso sumamente atípico de dos de ellos. Que son todo lo contrario de lo que se esperaba o de lo que esperaban las empresas de ellas. Aunque yo sí esperaba lo que sucedería, ¿no? Yo sí esperaba lo que sucedería con ellas dos. El caso de Tono Hikaru y de Satsumugi son dos casos completamente separados de lo que se esperaba de ellas dos. Mientras a una la sobreforzaron para ser la nueva estrella y cara de varios proyectos y de empresas y de tal. Y al final se hundió, a la otra le dieron la espalda, agarró, se fue, tuvo sus proyectos, hizo todo lo que quiso y ganó un sello a guardo. O sea, es un caso atípico, güey, de dos sellos cuyas empresas te das cuenta de que el ojo de Kidani no es muy bueno que digamos. Porque si alguien sobrepuso a Rizatsumugi fue él. El caso de Rizatsumugi y Tono Hikaru son dos casos brutales de lo que no se tiene que hacer, güey. O sea, son dos casos perfectos, güey, que te muestran perfectamente lo que no se tiene que hacer, güey. O sea, en el caso de Tono Hikaru es alguien que después de un tiempo no tenía papeles, estaba estancada, su carrera estaba totalmente estancada, no tenía papeles, no tenía nada. Lo poco que le daba a Bushirod era una mierda, o sea, muy poco, no le generaba nada Bushirod a ella. Tenía que ella buscar, sobresalir de cosas burdas, güey, le daban secciones pendejas. O sea, Bushirod la hizo de lado, güey, no estuvo ni considerada para Bang Dream, no estuvo considerada para D4DJ, no estuvo considerada para Starlight en una posición grande. Porque, pues, al final del día, las que eran principales o que son principales son las Kukugumi. Y ahorita se le está dando más importancia a las cinco nuevas de Siegfield. Y ahí es donde ha entrado otra vez Tono Hikaru, ¿no? Pero durante ese lapso, güey, largo de tiempo en el cual no se consideraba nadie más de Starlight más que Kukugumi, Tono Hikaru no era tomada en cuenta para nada. O sea, no era tomada en cuenta para nada. Y entonces ella decide buscar, empezar a audicionar. Que incluso eso yo no se lo atribuyo tanto a ella, porque su personalidad no es del tipo exploradora, sino del tipo a mí lo que me den, lo hago. Entonces esto se lo atribuiría más a Hibiki. Que le dan la opción de ir hacia afuera de Bushirod, porque Bushirod es dueña de Hibiki. Entonces es mucho más fácil que un personaje lo consiga a una sello de Hibiki en Bushirod. Bueno, es más difícil que lo consiga para Pony Canyon. Entonces agarras en una audición y de repente ya es estelar, ya es la protagonista de un nuevo proyecto como Shobai Rock. En el cual incluso tiene que aprender a tocar guitarra en menos de seis meses. O sea, aprendió a tocar guitarra en menos de seis meses. Entonces empezó a hacer su proyecto, empezó a tocar, empezó a hacer cosas. Y fíjate que tan bien le fue. Y que se vuelve un caso sumamente atípico, güey. Y que le va tan bien, güey. O sea, el proyecto le va tan bien o entiende tanto lo que le va tan bien a Tono Hikaru, güey. Que incluso con esa banda va y se para el ánimo en los Summer Life. Fíjate cómo tan bien le fue. De ahí agarra otro proyecto, güey. Que es de Kadokawa, me parece. Que viene a ser este Umamo Sumo Pertiderbi. Y que es un personaje que de inicio, güey. Es totalmente de fondo. Que ni siquiera está en el juego como tal. Muy fuerte. Y que de repente empieza a tomar importancia. Y empieza a hacer gusto de la gente. Y empieza a generar. Y empieza a tomar gusto. Y ahora es una de las caras principales. Entonces es un caso sumamente atípico, güey. Ahora recién Umamo Sumo Pertiderbi emprendió un proyecto. En el cual ahora son DJ. O sea, un caso sumamente atípico, güey. O sea, Bushirod no la quiso para su proyecto de bandas. Tono Hikaru agarra hace una banda con otra empresa. Y toca guitarra. Aprende a tocar guitarra. No la quiso para su proyecto de DJ, afortunadamente. Y agarra y ahora está DJ. O sea, es un caso atípico, güey. De alguien a la que le está yendo completamente bien. A pesar de que no estaba en el presupuesto de Bushirod. Que le fuera bien. Y ahora como ya le está yendo bien, güey. Bushirod la trae. Y ahí viene el otro problema. La mochila. Cono llamado Rizatsumugi, güey. Una persona a la cual desde el día uno Kidani forzó. Al punto de hacerla chuchu. Y forzar a un personaje llamado Chuchu, güey. Lo han contado más de una persona, güey. Que la razón del por qué Rizatsumugi está ahí. Es porque ella se metió a un estudio de grabación. Y empezó a actuar como maniática. Y le gustó a Kidani. Y desde ahí salió. Entonces es como... O sea, es la persona que forzó Kidani. La persona que querían que fuera la principal. La persona que empezaron a poner de primera. Era la que salió a la vez que Tono Hikaru. Pero trataron de hacer más principal. Se la echaron a Ibaina. La trataron de hacer cara. Trataron de hacerle una Ibaina 2.0. No funcionó. La trataron de hacer cara de D4DJ. No funcionó. La trataron de hacer... O sea, la han tratado de meter en todos lados. Y en todos ha fracasado. Raz cada vez tiene menos apoyo, güey. Ya está por debajo de Popping Party. En un ranking de bandas. En Starlight su personaje no importa. O sea... Y se está convirtiendo Rizatsumugi, güey. En una mochila. En una mochila enorme. En la cual... A la cual... Como ya no saben qué hacer con ella. Se le están empezando a aventar a la gente. Como para que arrastren. O sea... Le pasó... Hagan cuentas exactamente cómo empezó. De inicio, los primeros días, güey. Los primeros eventos. Incluso en videos de Hibiki, güey. Se la aventaron a Aimi. A Aimi no le cae Rizatsumugi. Entonces en esos videos a Aimi le ignoraba. Hay unos videos en donde están actuando... Haciendo actuación de voz y tal. Y Rizatsumugi, como es una pinche hambreada tensión. Todo el tiempo agarra y voltea a la cámara. Dice algo y voltea a la cámara. Es una hambreada tensión. Tiene un problema de hambre de tensión horrible. Y Aimi... Aimi directamente y completamente la ignora, güey. O sea... Ese es el primer primero, güey. O sea... Se la echaron a Aimi. Bye. Luego agarran y se le echan a Iba Ina. Se le echan a Iba Ina. Y empiezan a hacer este concepto de Razón. Un Roselia 2.0. A Rizatsumugi, una Iba Ina 2.0. Que tan es así, güey. Que insisto, lo he dicho mil veces. A Rizatsumugi la pusieron a hacer todo lo que hizo a Iba Ina. Todo. Absolutamente todo lo que hizo a Iba Ina. Incluso la encerraron, güey. O sea... Hay que recordar que a Iba Ina la encerraron. Le hicieron un proyecto de encerrarla. De que la... La encerraban para hacer cosas. A Rizatsumugi le hicieron hacer exactamente lo mismo. Lo cual fue un fracaso igual. Entonces... Se le echaron a Iba Ina como una pinche mochila. Y tampoco jaló. Se le echaron a Haruki Wata, a Sato Hinata y a Meshimami en D4DJ. El proyecto duró menos de un año. Se lo aventaron a Sao Daily. Tampoco funcionó. Se acabó en seis meses su programa. Y ahora se lo avientan otra vez a Tono Hikaru. Y esto se los dije hace unos meses. Tengo la teoría de que a Rizatsumugi se la van a aventar a Tono Hikaru. Porque Tono Hikaru anda muy bien. A ver si Tono Hikaru logra hacer el arrastre con Rizatsumugi. Se los dije un chingo de veces. Y ahorita está pasando, güey. O sea, Tono Hikaru viene de tener un año espléndido con un chingo de proyectos. Teniendo este gane, gane, gane proyectos y papeles y tal. Y en tres meses, güey. Que han hecho todo juntas. En tres meses, en febrero, marzo. Que han hecho todo juntas las dos. Tono Hikaru no ha obtenido nada. O sea, empiezo a notar, güey. Una constante de que Rizatsumugi es una pinche mochila, güey. O sea, pero una mochila, güey. Que como están tan desesperados de que funcione. Se la avientan a cualquier lado. Y en vez de funcionar o en vez de hacer un arrastre para, bueno, para Rizatsumugi. Rizatsumugi está hundiendo a la persona con quien se la avientan, güey. Hagan una cuenta entera de todas las personas a las que se las aventaron. Y el momento en el que estaban. Cuando a Rizatsumugi se la avientan a Ibaina para que hagan todo juntas. A Ibaina no estaba en su mejor momento. Fue el peor momento de Roselia. Fue el peor momento de Ibaina. Fue justo después de ganarse a Yowar cuando viene esta decaída de Roselia, güey. Que incluso no tienen conciertos. Fue el peor momento de Ibaina. Cuando se la aventaron a D4DJ y el proyecto empezó a decaída. Empezó a decaída y su programa duró menos de un año. Cuando se la avientan a Sao Lili, güey. También empezó en decaída. Y ahora se la están aventando a Tono Hikaru. Y en tres meses que llevan juntas otra vez. No ha obtenido nada Tono Hikaru. Es una pinche mochila, güey. O sea, Rizatsumugi se está convirtiendo en una pinche mochila repleta de piedras. Que hace que cualquiera que esté con ella. Acabe totalmente estancada, güey. Carnal, ya se me hace preocupante su estado. O sea, a mí me caga Rizatsumugi. Me parece aburrida. Me parece absurda. Me parece burda la manera en la que se quiere meter con la atención. Que está tan hambreada la atención. Y es una necesitada atención. Me parece burda. Pero, güey. A mí ya me parece preocupante lo que está sucediendo con ella, güey. O sea, no puede ser, güey. Que en un año pasado entero, güey. Lo más que pasó fue que se casó. O sea, es increíble, güey. Que lo que le está pasando es increíble, güey. O sea, Rizatsumugi es la antítesis de Aibaina. Tal cual. Es la antítesis de Tono Hikaru. Es un año repleto de cosas que no van para bien. Empieza el año. Le dan un music video para Damn Life. No mames. Pinche video pasó desapercibido. Nadie sabe qué pasó, güey. Yo lo vi por casualidad. Porque sigo esa página. Porque justamente ahí pasó el video de Aibaina. Con estos eventos de karaoke con Yuki Nakashimi y demás. Yo sigo esa página hace un chingo. Pero, güey. Si no ni me entero. Y te lo puedo decir, güey. Nadie supo qué pasó, güey. Porque yo sigo un chingo de páginas. Y nadie supo que ese evento, que ese music video pasó. Pasó desapercibido. Foto Maven ya no es importante. Su personaje Starlight que es a Sao Lili hace rato que no tiene importancia. ¿Qué le queda, güey? ¿Sabes? No mames. Ya es súper preocupante, güey. A mí que me caga ya me parece preocupante. Ya me parece para decir, güey. ¿Qué está pasando? O sea, y lo dije perfectamente como lo acabo de decir. Es perfectamente, güey. Tono Hikaru Resetsu Movie son los dos ejemplos perfectos de lo que no se tiene que hacer. Una es un talento que desaprovechaste, que no quisiste. Y que ahora sí que ya la está rompiendo. Y que tiene fama más que muchas de tus sellos. Y que gana incluso un sello de Aguara. Ah, pues sí, vente, ¿no? Y la otra es a la sello a la que forzaste. Que le faltan cosas. Que nunca aprendió. Que nunca cambió. Que nunca quiso hacer nada nuevo por su vida. Que no le quisiste enseñar. Y la sobreforzaste. Son los dos ejemplos más claros de lo que no tenías que hacer. Y lo hiciste. Ya es preocupante, cabrón. Ya es preocupante. Y estoy seguro de que este año van a tratar de sobreforzar a Resetsu Movie otra vez. Y va a volver a fracasar. Porque no va a cambiar. No importa cuánto sobrefuerces a alguien. Si esta no cambia. Si esta no trata de cambiar algo en su personalidad. En su forma de hacer las cosas. En su forma de tratar de atraer a la gente. No va a cambiar nada. Tienen un problema con ella. Pero gacho. Y se los dije mil veces. Ahí viene una generación de chicas. Que dices. No mames. Resetsu Movie se va a quedar estancada. Y ahí vienen Seiyus. Ahí vienen Seiyus. Y se los dije. Y se los dije. La van a pasar. Y ya se la comieron. Amani ya se la comió. Yuka Nishio ya se la comió. Ruka Furukawa ya se la comió. A Okihina se la está comiendo. Chiharu se la va a comer. Rinda Teishi con Maigo se la va a comer. Yuzuki wey. Es la única. Porque no tiene la atención que debería tener a lo mejor. Pero se la podría comer. O sea. Risa Tsumugi que debutó antes. Está siendo totalmente tragada por una generación de niñas. Que yo les dije en un video. En el primer video que hice de Risa Tsumugi. Les dije. Ahí viene una generación de talentos wey. Que se la van a tragar. Ya se la tragaron. Ve lo que está haciendo Amani. Ve lo que está haciendo Risa Tsumugi. Ve lo que está haciendo Ruka Furukawa. Ve lo que está haciendo Okihina. Ya se la tragaron. Mientras a Okihina le dan una canción. Para ella sola. Cantar este. Este tema de Pupin Party. En Junior Journey. Ni me parece que se llama. Este. Con una guitarra. Que lo hace de regular a mala. Verdad. Pero se lo dan. O sea. A lo que me refiero. Es que le dan la oportunidad. ¿Cuántas veces le han dado a Risa Tsumugi. Esa oportunidad? Wey. Hay un proyecto con Aokihina. Hay un proyecto con Amani. Hay un proyecto con Ruka Furukawa. Los únicos que no se dan cuenta. Como siempre. Son los putos fans. Los únicos que no notan el problema. Son los putos fans. Siempre. Son los únicos que no logran notar el problema. Y se los dije hace mucho. Esto va a pasar. Es el reflejo de lo que está sucediendo. Con lo que les dije hace un chingo. Me parece increíble. Que hoy sea una sorpresa. Que Risa Tsumugi no le esté yendo tan bien. Esto va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay un cambio. Porque no hay una intención. Porque no hay nada. Que refleje. Que realmente está tratando de cambiar. O de hacer algo. De generar. O de algo. O sea. Estás estancado.